¡Hola a todo el mundo! En este vídeo os traigo una persona muy especial que es... ¡Clara! ¡Hola! Muchos la conoceréis de Instagram, de mi Instagram, que salen muchísimas fotos con ella y luego ella es mi mejor amiga y es con la que tengo el tatuaje Y nada, en este vídeo os traemos el tag de la mejor amiga o de best friend tag y empezamos ¿Alguna cosa que decir? No Bueno, pues nada ¡Empezamos! ¿Cómo y cuándo nos conocimos? Pues conocernos por hacernos nos conocimos con tres años en el colegio pero bueno, obviamente ahí no teníamos conciencia Y bueno, mejores amigas nos hicimos en el instituto Sí Con 14 años o así Y hasta ahora Pero vamos, llevamos tantos años siendo amigas Y muy felices Y contentas ¿Cuál es el mejor recuerdo juntas? Empieza tú Vale Yo creo que para mí el mejor recuerdo juntas es este verano que por fin conseguimos irnos las dos solitas de vacaciones a la playa A una casita Y nadie lo pasamos súper bien Hicimos todo lo que nos dio la gana Comimos todo lo que nos dio la gana Nos pusimos como unas gordas Y eso nos hace muy felices Nos hace muy felices comer lo que nos da la gana cuando nos da la gana Exacto Y el mío también Cuando nos fuimos juntas a Valencia y nos lo pasamos súper bien Describe en una palabra a la otra ¿Empiezas tú o yo? Tú Vale He visto varios vídeos de este estilo, de estas preguntas Yo ya le había pensado la palabra y ya no Estás yendo de trampas Pero bueno, yo la describo como una líder mamá No porque sea una dictadora y eso Pero es porque sabe siempre lo que hay que hacer Cómo hay que hacerlo Te aconseja y está... Es muy buena No sé Yo lo mío es que no me cursi Pero... Es que solo por otra cosa Porque aquí como la niña lo tenía preparado Pues claro Pero bueno, yo la describo como perfecta Porque no sé Todo me encanta Y... No sé, no diría... No sé Creo que no tengo nada malo Qué decir de ella y... Y nada, perfecta Que estoy muy loca, ¿no? Me podéis haber descrito como loca Bueno, sí Es que está un poco loca Pero bueno, para mí eso entra dentro De un poquito de perfección, ¿no? Es como a tener un poquito de un... Ese de locura Imperfectamente perfecta Es el trabajo de sus sueños Ella está estudiando ahora mismo Publicidad y Relaciones Públicas Así que supongo que le gustaría trabajar En una agencia de publicidad Gabinete de publicidad Directivo así de publicidad Campañas publicitarias En eso Etc, etc Y yo Pues yo creo que ella Estoy estudiando un ciclo superior De comercio Pero quiere hacer Internacional Que sos importante Y quiere hacer Y quiere hacer la carrera de marketing Así que su... Marketing o comercio Es que no lo sé aún Bueno, sí Algo relacionado con el marketing Así que su trabajo de sus sueños Pues yo creo que sería Algo relacionado con marketing En... Sí Departamento de marketing En alguna empresa Eso Vale, ¿Cuál es la marca favorita del maquillaje? Su favorita Yo creo que Mac, ¿no? La de Clara Aunque tiene cosas de estilo Oder y eso Y le gusta Yo creo que también la favorita Es la de Mac Porque es como Una marca de maquillaje Que tenemos como Adoración ahí ¿Qué es lo que te molesta? De esa otra persona La cosa que he dicho antes De que es así Mamá líder A veces cuando te apetece Hacer algo locura Pues es como que Que te dice Relájate, Rebeca Relájate Tía, no Parece una monca Que no Que no Que ella es muy divertida Y todo lo que tú quieras Pero sí Dí que no es verdad A veces cuando te apetece Hacer algo más de locura Y eso es como dice Clara, Rebeca Los pies en la tierra Relájate un poco Y a lo mejor eso es lo que A veces te dices Es como que a veces O sea Como eso Como que la mantengo Con los pies en la tierra Pero A ver, pero que es No es malo Pero es un poco Diría Joder ¿Y a ti qué te molesta de mí? Mira que es mi vídeo ¿Eh? No, a mí no me molesta nada de ella Simplemente No, no sé Es que no sé No sé No me molesta nada de ti Mejor Vete 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 No ¿Dónde no seríamos juntas? Yo creo que ya lo sabemos Bueno, yo por lo menos lo sé Sí Desde hace mucho tiempo Sí A ver, lo hicimos en la ciudad A la de una A la de dos Y a la de tres Nueva York ¡Mira, y no insistimos en algo! ¿Quién targa más en arreglarse por las mañanas? Clara Pero targa muchísimo más en arreglarse de Clara que yo Pero bueno, yo te quiero, ¿eh? No sé yo si me querrás Sí Vale, ¿cuál es la estación favorita de la otra? Yo digo la de Clara ¿Esta estación favorita de Clara es el verano? Siempre la encanta el verano Es como que le encanta irse a la playa Con sus amigas El calor El calor Odio el frío No, pues... Bueno, yo no sé si acertaré De hecho, voy a decir dos Voy a decir un tránsito Voy a decir un tránsito de tiempo Primavera, verano Sí ¿Cómo te sientes al tener una mejor amiga que sea youtuber? Muchos... Soy youtuber porque subo vídeos, pero no me considero youtuber youtuber Bueno... No sé si lo entiendes Sí, lo entiendo Pero bueno, que mola Vestido o vaqueros o pantalones No, sí... Ella... Pero vestidos no... Vestidos pocos Que el viento los levanta Es muy incómodo Bueno, y ella yo creo que igual O sea, lleva algún vestidito en verano y tal Pero vamos, en invierno Pantalones Ama los pantalones De hecho, tiene como... Como cientos de pantalones No, pero... Bueno, tengo bastantes Pero no me gustan como me quedan Y me suelo poner siempre al final lo mismo Pero bueno Pero vamos, que sí Ella es más de pantalones que de falditas O sea, de faldas tiene Pero igualmente siempre es más de pantalones Sí, más cómoda El animal favorito Buah, yo creo que en este coincidimos, ¿no? Los perritos Los perritos Sí Yo quiero un perrito No me dejan tener perrito Pero yo quiero uno Ella siempre ha querido Le encanta los labradores o golden Súper... Cuando son cachorritos Los de Dodot Ah, no, ¿cómo se llama? Escotes Escotes Los de Escotes Sí Me encantan Me encantan De hecho, tendré uno En algún momento dado Cuando íbamos juntas en nuestro pisito Súper vintage, súper retro Súper moderno ¿Cuándo llegará? Joder, es que... De mi trabajo ¿Por qué no hay trabajo, Madrid? De ver, de ver Llamamiento Vale Si la casa se estuviese quemando Tú a tu familia estuviese fuera Y tienes que entrar a buscar una cosa ¿Qué es lo que Clara entraría a buscar? ¿Se entiende? Bueno Sí, sí Vale Clara entraría a buscar La ropa Que esa oficina de la ropa Le encanta su ropa Y le daría un chungo Si le quiebase la ropa A ver, está claro A ver No es muy materialista Pero es que... Pero es mi ropa Y ya no la hay Ya, sí Y luego las fotos y todo Las reflex El ordenador Que tuviese fotos También el ordenador Tiene cosas importantes para ella Todo eso Bueno, yo creo que ella Entraría a buscar Lo mismo Aquí han dicho familia Entonces entiendo que en la familia Entra Coquito también Su perrito no está incluido Bueno, es que si no fuese Coco O sea, antes que Coco Vamos Es que salvaría a Coco Y yo creo que salvaría todas las fotos Sí, eso Todas las cosas que le recuerden O sea, que sean recuerdos de su familia, amigos y demás Sí La siguiente pregunta es ¿Qué tipo de película le gusta más a ella? De estilo De comedia romántica Comedias de risa De terror De suspense Clara es muy moderna Y le gustan muchísimo las películas de comedias así De risa, romántica Y todo eso Pero también Clara tiene un muy buen gusto para el cine Y le gustan muchísimo películas que tienen sentido Sobre algún personaje Sobre algún personaje Hasta que con Nesor Mandela Y estas películas que se hacen sobre personajes que son de verdad Y que son sobre su vida Y todas esas cosas Y el horror también El terror también El terror también Pero a mí me gusta verlo con alguien Ya, yo también Yo sola no muero Una película de mierda Yo solo duermo esa noche ¿No lo vi mías? Bueno, yo creo que a ella le gustan mucho las comedias Y también las comedias románticas O sea, nada Y los musicales Y los musicales Y las películas de llorar O sea, lo de llorar es Qué mal lo paso Es que lo paso fatal Lo pasa mal pero es como Ya A mí también me gusta eso Y un poco en ese sentido Iphone o Blackberry Las dos vamos Si tuvieras que elegir una de esas dos Iphone, obviamente Iphone, normal No tenemos Iphone ninguna de las dos Pero es que Una Blackberry es una Blackberry Es como Es como Yo tuve que tener una Porque se me rompió el móvil Y tuve que tener una durante tres semanas Y casi me No sé No me gustan ¿Tres semanas estuviste por la Blackberry? Sí En verano Joder Bueno Y un Iphone O sea, me gustan Pero me pone nerviosa Porque como cuestan tan caros No puedes tenerlo Excesivamente caros Pero bueno Si fuese más gratos Iphone Iphone Entre Blackberry y Iphone Obviamente Y blanco, ¿verdad? Sí, blanquito Está mono ¿Su película favorita? No sé exactamente cuál es su película favorita Pero creo que le gusta mucho a Mulan Rouge Yo creo que suya pues No sé Es que Yo creo que tiene muchas Yo haría una película de escenas de películas que me gustan Pero yo creo que Porque me gustan muchas escenas La que más le... O sea, no sé La que yo A mí más me ha hablado y tal Es que no sé Lo mismo no acierto Pero me da igual Es la boda de mi mejor Sí Amiga De mejor amigo Esa, la boda de mi mejor amigo Que es la de Camerondía Así Mi película favorita es esa Me ha dado ahora por ver la de Intocable Que me encanta esta película Me ha dado muchísimo por esa película ahora Pero bueno, sí Me gusta mucho esa película La de la boda de mi mejor amigo ¿Qué es lo más raro que come ella? Tú Es que ella es muy exquisita para la comida No le gustan las cosas raras Es muy... A ver, le gustan las cosas normales Y no le gustan las cosas que más... No le gustan las acelgas ni las judías O sea, a ver Se las come pero no le gusta No moja patatas en Coca-Cola Si es a lo que se refiere la pregunta Porque es que hay gente que come moja patatas en Coca-Cola O en leche Y es que eso es... Asqueroso No, no Mi cabeza no confía en las cosas Ver las patatas con queso Que también es leche, sí Pero no es leche Bebe de tomar sin queso de leche Algo extraño y que coma No Nada No, ella que te está visto No Ella tampoco Yo creo que todo lo que come es medianamente No comemos cucarachas Ni saltamontes Ni cosas de esas Ni cocinamos perro Bueno Hay gente muy cruel A lo mejor algún día nos han puesto perro en algún chino Qué asco Pero no, no comemos cosas raras Tenéis algo en común Vamos a hacer dos distinciones Una personal y otra físicamente Exacto Físicamente no nos parecemos en nada Yo soy la morena Ella es la rubia Ojos claritos Ojos oscuros Es alta Bajita Lo único a la ropa Que prácticamente O sea, no tenemos la misma Pero el estilo Y tal Y sí, a veces sí tenemos la misma Y a veces es que vamos vestidas Iguales Y nos queda para ponernos lo mismo Pero bueno Y personalmente Yo no veo parecidas Que sí Sí, a ver Hay cosas que no Pero Sin gustos y tal Pues hombre Cada una tiene Nuestra Que ahora es más Más tirando a lo pijo Claro es más Se arregla más Es como que siempre Más pijilla Antes era más pija En plan de De estilo Pero ahora es como más sport Más retro Brintage Como me gusta Pero más pijilla Pero más arregla O sea, me gusta arreglar Yo soy más A ver Me arreglo A veces Pero yo por lo menos No soy tan De No sé Ella es muy cuadriculada Con la ropa Es como que ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, que yo no Pero es muy cuadriculada Es como que Tiene que ir perfecta Jolín Pero que está bien Porque no me ve cuando voy a clase O sea Se cree que para ir a clase Me he visto de gala No, pero Si es un poco más cuadriculada Que yo Yo soy más Bueno Y Personalmente Es que personalmente A ver si las dos somos muy Tontas en el sentido de que Cualquier cosa Muy alocadas Muy simples O sea, cualquier cosa Nos hace gracia Nos hace mucha gracia Es que eso Sí, es verdad Súper simples Sí Nos leemos la mente De hecho Es verdad Lo típico de que Estás pensando una cosa Miro a Clara Y a Clara Estamos mirando Sabemos Lo que está pensando Estamos mirando a una persona Tal y sabemos Lo que estamos pensando ¿Cuál es Tu programa favorito de televisión? Ya verás Como Ya sé Cuál vas a decir tú Y no va a ser así Pero bueno La de Clara Vale Su programa favorito Yo creo que Castle Un poco freaky Pero es que Es el único que veo en la tele Ya está No veo mucho la tele Yo sí la veo un poco más Casi Yo veo películas y eso Pero programas Lo que son programas de televisión Y yo No la verás Voy a pegar Ahora hay un programa Que me encanta ¿Cuál es? Que es el de Bueno a ver No es que me encante El de los postres El de Deja sitio para el postre Porque como me encanta La repostería Le gusta mucho La repostería Me encanta ver como lo hacen todo Y eso Pero Sí es verdad Y a ella yo creo que A ver No es que sea su Ese favorito Pero le gusta Me vais a dejar de seguir Es que Yo ¿Ves? Por eso la critico Eso sí que la critico Mujeres y hombres Y viceversa A ver No es que lo vea Porque me encante Sino porque Me entetiene Es tan tonto Tan sin sentido Que me hace gracia Que la gente llore por esas cosas Sí, pero me ha dicho Que quiere ir de público Date ahí Quiero ir de público A esos sitios Y te pagan dinero Es por el dinero No por otra cosa ¡Ya lo he terminado! ¡Hay más! A ver Inventate una pregunta Tú te inventas una y me invento otra Una pregunta Vale ¿Su comida favorita? Comida Vale ¿Y tú otra? Inventate otra pregunta Prenda de ropa Favorita Favorita Vale, a ver Vale, nos vamos a inventar dos preguntas más Muy simples Pero bueno La mía es ¿Cuál es su comida favorita? A ver si acertamos Y nos conocemos bien Jo, es que no sé Bueno, a ver Es que A ver ¿Comida favorita? Yo creo que la pasta ¿No? ¿Te gusta mucho la pasta? Sí, la pasta La pasta La pasta me gusta mucho Pero sí La pasta Y lo mío Lo suyo La pizza Que hago en casa O sea, que me he soñado Que hace su madre también Que hacemos mi madre y yo en casa Está buenísima Está riquísima Me encanta esa pizza Está súper rica Y la he intentado recrear en mi casa Pero nunca me sale igual que a ella Así es que uso los mismos ingredientes Pero es que no me sale igual No sé No me sale Pero me encanta la pizza Es como mi cabeza favorita Mi pregunta es Prenda de ropa favorita Yo creo que la suya Es Son las Las victorias O sea, a ver Ah, de lo que llevemos ahora A ver, lo que solemos llevar ahora No, de lo que No, sí De lo que solemos llevar ahora No una prenda en general Pero Yo creo que de lo que tiene ahora Lo que más más le gusta Lo que casi siempre se pone Vamos, yo los días que la veo Es la victoria De plataforma Las victorias de plataforma Las ortopédicas Estas Y las blusas Ahora me han dado por llevar Las blusas O sea, hemos cambiado los papeles Yo antes era entrar a una tienda Y me fijaba solo en las blusas Y ahora sé yo Pero yo era las blusas baratas Ya sabéis Tipo rastro y eso Y suyo Es que diría dos cosas Uno, los pantalones de tiro alto Uf, me encantan Le encantan los pantalones de tiro alto Ahora lleva unas de Topshop Que le costaba Bueno, fue un regalo Pero que eran súper caros Y le encantan los pantalones de tiro alto Y luego lo otro Yo creo que te encantan los crop top Así Sí Ahora se pone mucho Pantalones de tiro alto con crop top Le encanta En plan de manga larga Por ejemplo esta camisa Camiseta Jersey Eso, le gusta mucho Y ya está Y ya no hay más No hay más preguntas Bueno, pues nada Me diga unas palabras a mis suscriptoras Seguidla, seguidla, madla No Seguidme, no hace falta que me améis Pues espero que os haya gustado el vídeo Y que si queréis verme en más vídeos Pues Pedídselo aquí a la niña Yo no tengo ningún problema Lo único que Tenemos dificultad para Para grabar Para quedar, no Porque solemos quedar Pero para grabar Como es, la de una casa y eso Pero bueno, ok Pedídselo Más Ah, una cosa que me habéis dicho muchísimas Que es que os gustaría Que hiciese algún reto Así que Ya que estoy con Clara Lo podría hacer El reto lo podría hacer con Clara Así que dejadme abajo en comentarios Cuál es el que queréis que haga Y la hacemos en el próximo vídeo O la próxima vez que grabemos un vídeo ¿Qué no se me ha ganado? La canela No, no La canela me gusta Y no quiero odiarla Así que la canela no Pero cualquier reto Si lo haces o que sepáis en pareja O algo Me lo decís abajo El de los algodones Es que no me hace gracia Lo siento Es que tú no lo conoces Pero es que No me hace gracia Pero bueno Si lo decís muchas lo haremos Pero bueno Abajo en comentarios Me lo decís Bueno Abajo os vamos a dejar Nuestras redes sociales Y esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Que os suscribáis Para no perderos ninguno más Y nos vemos en el próximo vídeo Besito Estos son dos Bueno pues dos besitos O tres dos Que queráis Hasta luego Adiós